Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey, para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, Sion. En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel. En el mes de Etanín, el mes séptimo, por la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes, condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro, con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en torno a él, ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes, un número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos, a su lugar propio bajo las alas de los querubines. Estos extendían sus alas sobre el lugar del asca, cubriendo el asca y sus varales. No había en el asca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor. No pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón, el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios. Levántate Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Efratá, la encontramos en el soto de dejar. Entremos a su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate Señor, ven a tu mansión. Levántate Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate Señor, ven a tu mansión. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezareno y atacaron. Cuando ya se embarcaron, le reconocieron enseguida, recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Dondequiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas. Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron, quedaban salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para conocer esta Palabra de Vida. El Señor Jesús que viene a salvar a la humanidad, a tocar los corazones, para que así la humanidad entera pueda entender las Palabras de Jesús, de esa misión cristiana, de entender el sentido de nuestro cristianismo, lleno del amor y el servicio, para que así juntos podamos dar testimonio de las maravillas de nuestro Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Que hermoso es recibir tu Palabra. Que vienes al corazón. A darnos ese regalo a la conversión, a transformar nuestras vidas. Para que juntos veamos grandes bendiciones. Y así, ver tu gloria y tu bendición, que se manifiesta a la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos. Y ángeles de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas, veremos cómo el Señor pasará a un lugar que en Israel. Sabemos que el Señor se pasea por todo Israel. A llevar esa buena noticia. Para que la promesa se cumpla en el pueblo que fue elegido. Algunos aceptarán las Palabras de Jesús, otros no. Sin embargo, el Señor mira el corazón de cada persona. Claro, ellos desembarcaron y se fueron a pasear por toda esa región. Pero la gente lo reconoció. Y entonces comenzaron a atraer a los enfermos. Y enfermos que estaban en camillas. Porque iban a buscar al Señor Jesús. Pero sobre todo, hay un regalo para nuestra vida cristiana. Que es este movimiento de la Renovación Carismática Católica. Y nos hablará de esa sanación interior. Esa sanación del corazón. Porque en el ser humano hay muchas heridas. Muchas situaciones difíciles que se han podido vivir. Y Dios nos recuerda que primero está su amor. Que nos creó por un propósito de vida. Y debemos entender esa misión que Dios tiene. Dos. El perdón. Porque para poder ser libres, debemos perdonar. Y un señor desde la cruz decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y por eso el perdón es un don que viene de Dios. Que debemos pedir. Para que así nosotros veamos la misericordia de Dios. Y cómo puede transformar la vida de aquel que le pudo quitar la vida a su hermano. O aquella persona que maldecía, sentía deseos de venganza. Pero al escuchar las palabras de Jesús. El perdón enseñó a ser libre. Después veremos el señorío de Jesús. Por eso Jesús significa Dios salva. Es nuestro héroe de carne y hueso. Que viene a nuestra vida, a nuestra historia, a transformar el corazón. Y cuando nosotros entendemos. Que Dios tiene un gran amor por la humanidad. Que nosotros hemos aprendido a sanar el corazón. A conocer estos misterios de amor. Que nos llevará a una misión de servicio. Porque no podemos ser egoístas. Entonces de ahí la palabra nos sigue diciendo. Y dondequiera que entrara en pueblos, ciudades o aldeas. Colocaba a los enfermos en las clases. Y le pedía que tocaran siquiera la borde de su manto. Y cuando la tocaron quedaban salvados. Así pasó con la hemorroiza. Como dice San Marcos capítulo 5 verso 21. Una mujer que llevaba la hemorragia de 12 años. Y decía. Solamente con tocar el borde del manto. Quedaré sana. ¿Quieres ser sano? Pues nosotros tenemos el regalo. De la Eucaristía. El pan y el vino que se convierten en cuerpo y sangre. Del Señor. Para habitar en el corazón de la humanidad. Por eso es importante vivir una vida cristiana. Porque con Jesús encontramos el amor. La paz. Y que cuando se presentan algunas dificultades. No vamos a desallecer tan fácil. Porque abrazamos la cruz. Y clamamos al Señor. Para que esa dificultad se convierta en bendición. Por eso dejemos cautivar por Jesús. El Señor. Que realmente podamos ser fieles a sus palabras. Que a pesar de los momentos difíciles que vive la humanidad. Tenemos que orar por las naciones y los gobernantes. Que sepamos ser hermanos. Y alejar todo espíritu de muerte. Que trae maldición. Cae en las ataduras. Como es el aborto. La eutanasia. El de incluso hoy quieren cambiar el sentido de la familia. Y hay que tener cuidado con eso. Porque tú y yo debemos ser fieles a las palabras del Señor Jesús. Que nos traen vida. Y que nos lleva a tener ese peregrinaje. Hasta el momento que nos dé la vida. Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Está en el cielo. Por eso creamos en las palabras de Jesús. Invitémoslo a nuestro corazón. Se nos presentan grandes retos. Pero ¿cómo podemos llegar a cautivar los corazones de nuestros hermanos? A través del testimonio. Porque si somos coherentes. En nuestra vida cristiana. Muchos vendrán a los pies de Jesús. Claro, la obra la hará el Señor. Pero Él nos permite ser instrumentos para llevar esa hermosa bendición. A tu vida. A tu hogar. A tu familia. A tus proyectos. Y juntos veamos la gloria de Dios. Ahora nos unimos con todo el corazón. Para orar con fe. Para cerrar el corazón. Y para ver los regalos de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Padre. Padre del Señor. Te da muchas gracias por tantas bendiciones que nos das. Porque vienes a transformar el corazón. Has enviado a tu Hijo Jesús. Para darnos a conocer estos misterios. Y a la luz del Espíritu Santo. Puedes sanar nuestra vida. Por eso ven Señor a nuestra historia. En esos momentos difíciles. Que se puedan vivir en alguna etapa de la vida. Sea en el momento de la concepción. De ese desarrollo de la niñez. De la juventud. De la adultez. De la tercera edad. Para que vengas a sanar nuestra vida. Para que sepamos comprender tus palabras. Que nos enseñan. A vivir el amor. Porque no estamos solos. Y así. Puedes tener un panorama. De la vida. Pero tú sabes. Vivo en Jesús. Que hay un enemigo que nos persigue. Que no quiere que veamos. Tu gloria. Tu bendición. El diablo. El adversario. Que sepamos orar. Para atajar toda flecha incendiaria. Y así. A través de estas oraciones. Podemos comprender ese propósito de vida. De cómo podemos ser bendiciones a otros. Pero tú quieres primero que podamos sanar nuestro corazón. Porque aquella persona. Que realmente tiene a Dios. Hay amor. Paz. Bendición. Tranquilidad. Ánimo. Fuerza. Que se da. Para que seamos bendición unos a otros. Podamos orar juntos. Para vencer esta pandemia. Estas guerras. O toda forma de la ley de muerte. Que quiere dañar y destruir la humanidad. Somos de Dios. Sepamos esperar en el Kairos. En el tiempo de la bendición de Dios. Porque tú y yo hemos nacido. Para ver su gloria. Y su bendición. Ahora. Recibimos esta gran bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Decían a ustedes. Les acompaño siempre. Amén. La oración. Nos invita a llevar. Regalos maravillosos. Podemos decir. Que Dios ha sanado nuestro corazón. Y que nos invita a ir más allá. A entrar en las profundidades de su gracia. ¿Ha descubierto cuál es tu misión? ¿Cuál es el aporte y el granito de arena? Que Dios te invita. Para ayudar a la humanidad. Porque no podemos ser egoístas. Sálvase quien se pueda. No. Debemos comprometernos con la fe. De llevar. Esta obra a evangelización. Dejar las huellas de Jesús en cada corazón. Para que el Señor se pueda quedar. En la vida de la humanidad. Y juntos. Podamos dar testimonio. De su amor y su misericordia. Bendición del cielo.